En la Plaza Punta de Lobos se dio inicio a las actividades de aniversario de la Comuna de los Vilos con un extraordinario show de Navidad que encantó a todos los vileños y vileñas presentes. La actividad estuvo encabezada por el Alcalde de la Comuna, Manuel Marcarián, quien con esta actividad dio inicio a la semana de aniversario de los Vilos e hizo entrega personalmente a los dirigentes de las juntas de vecinos de los regalos navideños que cada año realiza el municipio. Una actividad ya tradicional con toda la junta de vecinos retirando los juguetes como año a año lo hemos hecho, el municipio entrega estos juguetes a los niños de toda la comuna hoy acá en la vía Punta de Lobos que da inicio también a las actividades de celebración de nuestro aniversario hoy después de acá tenemos zumba, en el gimnasio hay actividades toda la semana el día 16 estará el desfile y el acto cívico, el 19 cerraremos con la fiesta del loco con los carros alegóricos y con el show sorpresa que teníamos y que ya lo estamos haciendo públicos con los cuadreros del sur, con los locos del humor y cerrando Américo por primera vez en los Vilos así que todos a celebrar esta navidad partiendo con la entrega de juguetes y esta semana con todas las actividades que tenemos para el aniversario aprovecho de desearle a todos una feliz navidad que compartan en familia y que el espíritu de esta navidad esté presente en todos los hogares de nuestra comuna y a seguir trabajando en pos del desarrollo de esta comuna así como lo hemos hecho en conjunto con la Junta de Vecinos sin ellos no podríamos estar entregando estos juguetes ya que ellos son los gestores de las listas, los gestores de envolverlos, de entregarlos de hacer las fiestas en las unidades vecinales con el apoyo del municipio que ha entregado una gran cantidad de juguetes nuevamente este año fue una tarde muy entretenida donde los niños se divirtieron en los distintos juegos inflables que trajo la municipalidad para el evento y mientras ellos saltaban y reían en los juegos personal de Dideco y de organizaciones comunitarias coordinaron la entrega en completo orden tal como lo destaca la dirigente de la población Diego Portales, Juana Tapia Bueno, como ningún año se acostumbraron a tal alcalde porque los juguetes, bueno, bien ordenaditos todos con niños y niñas separados que antes no sabía y ahora se hizo entonces los felicito al alcalde de antemano y que siga así a todo el equipo que trabajó para ordenar los juguetes porque es un trabajo bien pesadito y lo hicieron excelente así que se merece un buen reconocimiento para el alcalde para ellos Bueno, muy contentas y gracias a la gente que ha venido y espero que a todos les gusten mañana los regalos que los entregamos mañana a la Puntelobos de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde ¿Qué le ha amanecido hasta el momento el show? Muy bonito, muy bonito Muchos niños Muchos niños, muchas gracias por venir a la gente Bueno, en realidad esto es una gestión bien bonita que hace el municipio Ya en realidad debemos estar agradecidos también porque es algo que se da gratuito ya no es algo que nosotros pagamos para darle a nuestros niños de nuestras poblaciones y encuentro que es una buena iniciativa por parte de la municipalidad y muy agradecido en realidad A la actividad continuó sumándose gente durante el pasar de la tarde por eso a la hora que comenzó el show de Navidad había muchos adultos y niños Con la presentación de una pascuerita instructora que invitó a bailar a los presentes se dio el vamos al espectáculo central que se inició con una entretenida presentación de títeres gigantes que interpretaron variados personajes Durante el show, los niños junto a sus papás no dejaron de mostrar su satisfacción por el evento realizado por la municipalidad Sí, está bueno, entretenido Ay, qué bueno Ah, bien, muy bonito ¿Cómo lo has pasado? Bien ¿Estás contento? Sí ¿Están entretenidos los títeres? Sí, me gustó Porque, porque el ratón Hay que avisarle al pajaraco que viene el ratón ¿Al ratón? Porque avisarle al pájaro que viene el gato Avisándole al loro que el gato lo iba a comer Porque el gato se quiere comer al lorito Porque el gato se quiere comer al lorito ¿Tienes que gritar tanto? No, los niños tienen que gritar Tienen que basarlo bien Sí ¿Le voy a sacar todas las plumas? Porque a mí me encantan los gatos Sí ¿Has pasado bien? Bien Sí ¿Estás contento? Bien ¿Qué tal es los títeres? El loro títeres es por un pollino Sí Es por un loro Me voy a darme algo Me voy a decir Si me voy a hacer Les cuesta hablar Me voy a la caja No,ets key Me quiere aguete Me viene de los títeres Mi bebé le quiere y pues me vea el palo y pues me vea el palo. Ya, ya sí. Seguirlo pasando bien, ¿verdad? Sí, ya sí. ¿Cómo lo pasaste? Bien, muy bien. Sí, recién llegamos. Bonito, bonito. ¿Cómo lo ha pasado? Bien. Sí, súper bien para los niños chicos porque como Navidad que va a pasar, ahora había domingo súper bien para mis niños. ¿Y los regalos se los llegaron a las juntas de vecinos? Vecinos, sí, mañana sí van a estar más alegres pero con los títeres que uno nunca ha visto aquí en Los Vilos, así que estoy contenta para mis dos hijos que tengo, mis dos hijos. Estoy feliz. ¿Y un rato más viene la tía Pucherito? Ah, qué bonito. Bueno, así que esta tarde pasarla bien nomás, ya la estoy pasando bien con mis niños. Así que, bendición y, puta, alegría porque para los niños. Sí, muy agradecida. Sí, de la municipalidad, Los Vilos y de todos los que vinieron. Estoy contenta. ¿Cómo lo han pasado? Súper bien, muy bueno el show. ¿Qué? ¿Qué pasa el show que preparó? No, ya no sale. Muy bonito. Te dimos la oportunidad, Cacodrilo. ¿Cómo estás? Pero Cacodrilo, si te dimos la oportunidad, no existe nada. Bien. ¿Cómo lo han pasado? Pero, así es todo. ¿Te gustan los títeres? Oye, fuerte el aplauso a Cacodrilo y a toda la compañía de Juan Carlos Olmo. Aplausos suscritos. Ahora. Muy entretenido. La gran sorpresa de la tarde fue la llegada al escenario de la recordada y querida tía Pucherito, junto a sus payasos, que hicieron participar, cantar, bailar y reír a grandes y chicos, quien además de haberse divertido mucho, recordó la importancia de volver a sentirse niños. Lo pasamos fantástico, fue una fiesta muy linda ver a los niños, a tantos niños, disfrutar, a los papitos, a las mamás y sobre todo a los adultos sintiéndose niños, porque cuando los adultos van a ver un espectáculo infantil, de verdad que entran en el juego, se divierten y entran en ese juego inocente que nosotros proponemos, de mucha alegría. Así que nos quedamos por acá a comer algo rico de por acá, que se comen tantas cosas ricas, mariscos, pescados y todo. Besitos para todos. Estamos en el 158º aniversario de nuestra comuna y son muchas las actividades programadas, como el acto cívico y desfile del miércoles 16 de diciembre frente a Plaza de Armas. El jueves 17 de diciembre, homenaje a los adultos mayores de Caleta San Pedro. Viernes 18 de diciembre, feria artístico-cultural en el sector Banco Estado y cierre de talleres deportivos municipales en el gimnasio municipal. Sábado 19 de diciembre, la primera fiesta del loco en Caleta San Pedro, continuando con el desfile de carros alegóricos en la avenida Caopulicán. Y a las 21 horas, el gran show artístico con los cuatreros del sur, los locos del humor y cierra el gran show, el cantante nacional, Américo.